Hicieron un videojuego Uno me hace Que bueno que esta chel Hicieron un videojuego Que hijo de puta Que creatividad Y esto lo vieron Que hijos de puta que soy Que me sacaron feo a mi No me dejan agradecer che Llamada en vivo Me sacaron medio feo Hay que mejorar la parte técnica De mi personaje Esta cagada El señor barbudo de la barba Que tal, de donde sos Que tal de Rancho Rey Como andas Rancho, que linda ciudad Me gusta como hablan del interior de Buenos Aires Creo que fui He ido a pescar hace 10 años por ahí Creo que hay Creo que hay pesqué Hay pesqué Un saludo a tu familia Rancho de la cárcel Ahí pesqué tararillas Una tararilla más grande que la cuarta mía Más grande que la mía La que te comiste En la cárcel Grande, por eso El que quiera ver la foto De una cuarta Dos dedos cada vez afuera Avanzan como pescado Se la mando en vivo Afeitadita Me acabo de afeitar O fue a la casa de alguien ayer Que me invitó Que vivió en Flores En la calle Boyacá Que... Que al día de tres también Te van a la cuarta Que le tuve que... A esa persona La tuve que atender Porque... Cada rato me llama Y bueno... Si ha habido un hermano Como... Ay Dios Bueno... Se le hizo... Se le... Se le hizo la cola a la persona Entonces me despiré todo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Sabes que hay que pagar los saludos? ¿Vas a donar algo o no? Si... Como que no Ahora te voy a decir Un saludo para Agustín de Ranchos El Pela Y después donate por Mercado Pago ¿Sabes que me voy a enojar Si no hay donación por Mercado Pago?